Bueno, vamos a ver que seguimos cantando y vamos a cantar contigo, eh Ahí está, a las mujeres sin pies, esta noche Creo que, te lo digo en la venida Ella me confundió, ella me hizo empezar Pues ella me gusta, o sea cual Diciendo bien con vos, ella no se mira en nada Creo que, te lo digo en la venida Y se me ha ido en el cargo, no podía pensarlo Que me ha ido a mi hermano, que me ha dado vergüenza Tu mujer en mis manos, tú mujer en mis manos Tu mujer no la mía, si te duele más ya no te duele Mi mano no te sabía Tu mujer me aventura Y yo me abriendo mi sangre Olvidando el rastro enero Que me enseñó mi madre La mujer mentirosa Con las palmas arriba Porque será que son todas mentirosas, eh Todas mentirosas Que me enseñó mi madre Que me enseñó mi madre Que ella me dijo Y me sentí sola Y no ya sabe pensar Me llamaba llorando Me llamaba primero Lo que tú no te das ¿Cómo se hiciste casi? Que era lo que yo tenía Cuando se hiciste casi Y se me ha ido en el cargo No podía pensarlo Quiero ir mal Que me deja vergüenza Tu mujer en mis manos Ahora se trata conmigo Tu mujer en mis manos Tu mujer mía Si me hubiera fallado Quiero que me hubiera Quiero que me hubiera Tu mujer en mi aventura Y yo me entiendo Mi sangre Olviendo el estreno Quiero que me enseñe a olvidarme Las mujeres se tienen Con las manos arriba Quiero que me hubiera Tu mujer en mis manos Tu mujer o el día Si me hubiera fallado Quiero que me hubiera Quiero que me hubiera Tu mujer en mi aventura Y yo me entiendo Mi sangre Olviendo el respeto Quiero que me enseñe Mi padre Muchísimas gracias